La primera recomendación siempre es lograr entender que estamos en un contexto particularmente difícil y desafiante y que además enfrentarse a una tesis en sí mismo ya es un proceso complejo. Poder manejar la ansiedad. Mi consejo es establecer horarios de tiempo de trabajo efectivo, que uno se siente a escribir realizando ejercicios de escritura libre, desarrollando ideas preliminares, incluso reflexiones sobre las lecturas, sobre cómo me siento respecto a ciertos temas, de manera que uno pueda sostener la práctica de escritura de manera permanente y superar un poco la angustia de la página en blanco. Socializar me parece que también es un aspecto súper relevante y idealmente socializar en contextos donde evitemos hablar tanto de la pandemia como de la tesis en sí mismo.